El académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Reyes Aro Valencia, señaló que actualmente el ser humano duerme menos horas de lo que el cuerpo requiere, y cuando eso pasa, se evitan funciones vitales, como la restauración de los sistemas neuronales. Explicó que debido a que el cerebro se recupera al soñar, la restricción de sueño provoca que las personas se sientan cansadas, se vuelvan lentas e incluso acelera el surgimiento de enfermedades metabólicas y reduce la expectativa de vida. El también presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Sueño destaca que la población total en México es de 120 millones de personas, de ellas se estima que 40 millones tienen trastornos de sueño, por al menos 20 causas asociadas al insomnio, entre ellas el estrés, el estilo de vida y las exigencias diarias. El experto concluyó que, mínimo recomendable, sin embargo, los jóvenes menores de 21 años tienen que dormir 9 horas, porque todavía se encuentran en desarrollo.